Madre, yo no me levanto, no quiero ir a la escuela. ¿Qué estás diciendo, amigo? Ya no crees que te niegas. Ayer Pedro es del alcalde, te llamó hijo de Bramela. La madre queda pensando en que puedo sinvergüenza. No sabía que pasaría, no sabía con certeza. Hijo, debo contarte una historia que pasó hace unos años muy cerca. En un pueblo junto a este, una hermosa concella. Que tenía quince años, y una belleza muy fresca. Se bañaba junto al río, en un rincón de la alberca. Un día que sobrelleno, para subirse el ritmo de Dios. Necesitaba un desagrón, de gozante, de pureza. Y el peor que está la fuerza, es mi fiel de la niña. Lo más grande de sus ventas, lo más grande de sus ventas. Lo más grande de sus ventas. La fuerza, la fuerza, la fuerza, la fuerza. Le maté a mí, y el arco, el novio rojillo del cielo. Se da a te suscribirte, y el margen de sus ventas. No habéis de tu vía, y el margen de sus ventas. El margen de sus ventas, como la fuerza. Si eso es una gran era, que venga Dios y lo vea Vete después mi niño, pero vete al fin de fuerza Con la cabeza del alta y su vida la pella Si madre vaya a la escuela y si a Pedro se le ocurre Voy a escupirle la cara, voy a escupirle la cara Madre, muchas gracias, por ser una vergüenza Madre 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 Madre